Última hora. Mafiosos del CJNG se disfrazan de marinos para infiltrarse en Sinaloa en un giro impactante de los acontecimientos, se ha revelado que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habrían utilizado uniformes de la marina para infiltrarse en el estado de Sinaloa, lo que plantea graves preocupaciones sobre la seguridad y la capacidad de los cárteles para operar con impunidad. Los detalles de esta sorprendente operación están comenzando a emerger. Se ha informado que varios miembros del CJNG se disfrazaron como marinos de la Armada de México, incluso portando uniformes y vehículos oficiales, para entrar en Sinaloa, uno de los territorios más disputados y peligrosos del país en términos de narcotráfico. El disfraz de marino se utilizó como una estrategia para eludir la vigilancia de las fuerzas de seguridad y acceder a áreas clave de Sinaloa. Esta táctica subraya la audacia y la creatividad con la que los cárteles mexicanos buscan evitar la detección y el arresto. La infiltración de los mafiosos del CJNG disfrazados de marinos plantea graves amenazas a la seguridad en la región. Los uniformes y vehículos oficiales de la marina les otorgaron un nivel de credibilidad y acceso que podría utilizarse para llevar a cabo actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión. La Marina de México desempeña un papel fundamental en la lucha contra los cárteles de la droga en el país. Su presencia en Sinaloa y otras áreas afectadas por el narcotráfico es crucial para la seguridad y el control del territorio. La infiltración de miembros del CJNG en uniformes de la marina socava la confianza en estas fuerzas de seguridad y podría generar confusión en la población local. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es uno de los cárteles más poderosos y violentos de México. La organización ha estado involucrada en una serie de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, el secuestro y el asesinato. Su rivalidad con otros cárteles, como el cártel de Sinaloa, CDS, ha llevado a una ola de violencia en el país. Esta infiltración también destaca la necesidad de una mayor vigilancia y medidas de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas. La capacidad del CJNG para disfrazarse y operar con relativa impunidad es un recordatorio de la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en México. El gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para combatir a los cárteles de la droga, pero estos eventos subrayan la persistencia de los desafíos que enfrenta. Además, destaca la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos para abordar el tráfico de drogas y reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en la región. La infiltración de mafiosos del CJNG disfrazados de marinos plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad en áreas altamente disputadas. Además, pone de manifiesto la necesidad de estrategias de seguridad más efectivas y de medidas para abordar la corrupción en las fuerzas de seguridad. En conclusión, la infiltración de miembros del CJNG disfrazados de marinos en Sinaloa es un desarrollo alarmante que resalta la audacia y la capacidad de los cárteles mexicanos para evitar la detección y el arresto. Este incidente plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad en la región y subraya la necesidad de estrategias de seguridad más efectivas y de una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¡Gracias!